Muchísimas gracias Miguel y buenas noches para todos en casa. Frías noches, por cierto. Bueno, una nueva etapa se desarrolló anoche en el Teatro Municipal de Verano, en su segunda rueda. A primera hora estuvo la murga que llega desde el corazón de la teja. Y hablo de la heredera de Diablos Verdes, la consecuente. Mientras vamos viendo imágenes, les cuento que esta murga evidentemente se posiciona siempre de muy buena manera en el Teatro de Verano, este año combatiendo la literalidad realmente, porque literal es el título de su espectáculo. Habla de barrer debajo de la alfombra, como expresa su propio couplet. Una crítica constante, no con mucho amor quizás, pero con la fuerza que identifica a las murgas que vienen de la teja. Muy buena noche de Fernando Balbuena. Y con la dirección escénica de Germán Aicardo, quedan expectantes para la posibilidad de acceder a una liguilla, que les recuerdo, tiene lugar solamente para 10 murgas. A segunda hora, a puro Borocotó, chachás, llegó una de las grandes comparsas que tiene nuestro templo de Momo. Y hablo de Jan Boquería, siempre con la dirección de Carlos Larraula, con textos de Agustín Camacho y Eduardo Galuz, con un espectáculo basado en la leyenda de la tumba del Arroyo Toledo. Una historia de amor, de esclavitud, pero siempre en busca de la libertad. Estas segundas ruedas sonaron y sonaron mucho mejor. Solucionaron algunos inconvenientes ajenos a su intención, obviamente de micrófonos de la primera rueda. Se escuchó muy bien, hubo grandes voces, grandes. Ahí tienen a Darío Pires, precisamente, en una realmente noche muy buena. Al propio Eduardo Galuz. Y realmente una cuerda de tambores que, como les decía, sonó. Y una muy buena noche tuvo entonces la cuerda allí en el Ramón Collazo. Cerró la noche una de las murgas que realmente se hace sentir cada vez que concurre al Ramón Collazo. Esa murga que mezcla bohemia y juventud. Esa murga que nació allá por el Fraternidad y hoy por hoy sale desde el Club Capitol. Hablo de La Trasnochada, que tiene el título del espectáculo es El Puerto de la Memoria. Miren ustedes, es el primer premio, lo recuerdo, del año anterior. Habla de los tablados de barrio, manteniendo su mixtura de bohemia y juventud. Además, con un homenaje muy especial, muy especial, muy sentido y muy justo, por cierto, a Jorge Cocina Marges. Por así desfilan los guardianes de la memoria que van uniendo los diferentes bloques. Un cumpleo muy sensible del final, los días sin memoria. Reflectivo y contundente. Con siempre la excelente energía que tiene La Trasnochada. Una retirada que contagia, que su hinchada la canta a la par y que evidentemente la posiciona siempre en lugares de privilegio a esta murga liderada por Maxi Pérez, Maxi Hortas, Alejandro González, Diego González y un Diego Techera, el macaco, que anoche tuvo una noche realmente espectacular. Seguramente La Trasnochada, y sin seguramente, va a estar desviniendo la categoría estando entre las 10 mejores murgas, sin duda, de este carnaval. Esta noche, obviamente, tenemos una nueva noche de carnaval y tenemos la presencia de Aristófanes a primera hora. A segunda hora estará Tronar de Tambores y a tercera hora cerrará la noche La Gran Muñeca. Les recuerdo, Aristófanes, el conjunto de parodistas que lidera Federico Pereira, está haciendo una campaña muy interesante. La escuela número 179, Miguel de Punta de Rieles, sufrió actos vandálicos, sufrió la pérdida de gran parte de su mobiliario, de su biblioteca. Entonces, una muy buena gestión. Los Aristófanes, en cada escenario que se presentan, solicitan libros. Hoy nosotros con la gente de Pasión, con el equipo de Pasión de Carnaval, también estamos en ese curso. Y bueno, va a haber una mesa, así, en frente al escenario del Teatro Verano, donde los Aristófanes van a poder recibir los libros que ustedes gentilmente puedan acercar. Así que es una muy buena idea que tiene la gente de Federico Pereira. Con más carnaval, obviamente, nos encontramos esta noche a través de esta pantalla, con nuestra transmisión, que tendrán los tres conjuntos, y obviamente con toda la producción de Tenfield. Nos vemos, como siempre, salud carnaval.